La pieza que presento en esta exposición se llama We are Steeping on the Bottom of the Sea y bueno es una especie de armario que antes de ser un armario fue caja de embalaje de una pieza mía y bueno cuando volví a mi estudio saqué esa pieza y lo convertí como en esta especie de cofre y lo que tiene dentro son como muchos fragmentos de objetos que en un momento u otro han formado parte de todos los proyectos en los que he estado trabajando los últimos años yo siempre trabajo como con muchos trastos y muchos objetos que voy coleccionando o haciendo y digamos que a veces incluso forman parte de distintas piezas y luego los desechos y bueno se convierte como una especie de abecedario para para mí para mi trabajo para mí esto fue el año pasado que el k2m adquirió la pieza en estampa por el premio la comunidad en madrid y bueno fue una ilusión muy grande sobre todo que terminara formando parte de una colección y una colección pública no que además bueno en un centro como el k2m que es un sitio al que vengo desde que me vine a vivir a madrid no y admiro mucho y bueno es un lujo además estar en esta expo rodeada de tan buenas compañeras no y de personas que admiro mucho